¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Bienvenidos, promovidentes, como siempre, a tu programa Promoparejo. Bueno, continúa o viene una nueva ola de apagones en el país porque no se le ha dado la solución al caso que hay que darle, no se ha hecho la inversión que hay que hacer y no se han hecho los trabajos que deben hacerse para que la población venezolana que paga luz, que pague impuestos y que se le queman sus electrodomésticos y nadie les responde, tengan una solución. Y esto empezó ahora de manera intermitente en diferentes regiones del país. En Caracas la situación se está poniendo color de hormiga y por si fuera poco se está hablando también de unos recortes de luz o de una programación que va a estar a cargo del régimen, así que vaya preparándose y póngase las alpargatas porque lo que viene es joropo con lo de la luz. Por ahí me llega información de parte de mi amigo, el licenciado Julio Balsa, que el concejal de Un Nuevo Tiempo, Daniel González, quiere hablar, él se quiere desmarcar porque él es concejal en el municipio de Los Alias y él no está cobrando los 500 dólares y él manifestó ya o le dijo a Julio que él no estaba metido en hechos de corrupción de ningún tipo. Bueno, entonces él va a estar en un programa en Arroz con Mango en la radio, en Radio 1 1420, perdón, 1340 AM y yo voy a estar allá, bueno, vamos a debatir, vamos a hablar amistosamente. Yo no soy enemigo de ellos, sino que simplemente denuncio los hechos de corrupción y siempre denunciaré cuando se le da la espalda al pueblo. El otro alcalde que no sabe qué hacer es Gustavo Duque. ¿Por qué? Porque llegó y se agarró unas, dice él, merecidas vacaciones y se fue a disfrutar de tierras europeas. Pero resulta que Maduro, que está pendiente de sus alcaldes de Fopuca, bueno, le llamó la atención, dijo que cómo era eso, que por qué se había ido en este momento, se había ido del país y por qué para Europa. Yo me pregunto por qué será que fue a hacer el depósito de los recursos que le da Fospuca a cada uno de estos alcaldes, preparando la huida por si pierde, ya tiene los reales depositados, para vivir contento y feliz por allá, por esas tierras europeas. Ojo los gaiteros y cantantes zulianos que se fueron a Miami, que dicen que están luchando por Venezuela, están poniendo la torta, ya me echaron el cuento, se la pasan rascado como individuos oeses y hay unos que están bien rayados por un chavismo. Bueno, yo digo que a nadie le falta Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Dios le está dando una nueva oportunidad a la dirigencia política que dice ser opositora, a los partidos políticos que dicen ser de oposición, pero no se sabe de qué lado están, no se sabe si son mariscos o son molucos, si están con el pueblo o en contra del pueblo. ¿Por qué les digo todo esto? Porque bueno, a raíz de la decisión o el informe que hiciera la Corte Penal Internacional, donde ellos dicen que se han cometido delitos de lesa humanidad aquí en Venezuela por parte del régimen chavista madurista. Entonces, ¿por qué le hago un llamado yo a la dirigencia de oposición a los partidos políticos? Porque este es el momento de desmarcarse. ¿Cómo ustedes se van a sentar en una mesa de negociación en México con delincuentes? Ya no lo digo yo, lo está diciendo el informe de la Corte Penal Internacional. Entonces, como decía mi abuelo, dime con quién andas y te diré quién eres, porque este es el momento que se debe pensar en claro. Ustedes van a participar también en esas negociaciones, van a seguir en eso, van a ir a esas elecciones donde están engañando al pueblo, se van a prestar ustedes para eso. Entonces, ustedes se estarían haciendo cómplices o coautores del delito, aguantadores, tapadores. Porque si andan con ellos y se sienta con ellos, son tan delincuentes como ellos. Por eso le digo, dime con quién andas y te diré quién eres. Hasta el doctor Enrique Aristigueta Granco, un hombre de solvencia moral, un hombre respetable, que luchó contra la dictadura de Pérez Jiménez y ahora lucha contra la dictadura Castro Chavista Madurista. También se los estoy diciendo, este es el momento que ustedes se levanten de la mesa y no participen en esas reuniones de corrupción y de acuerdo, porque después ayuda para el Valle. Después el pueblo se las va a cobrar completicas para que sigan de traidores. Entonces, ustedes dicen, si se quedan desnegociando con Maduro, van a las elecciones o le dan una patada a la mesa y se levantan, como debe ser. Bueno, y como les dije, vamos a continuar dando los nombres de los integrantes de la pandilla de Alex Saab. Hoy tenemos que hablar del señor Mario García Palacio, de nacionalidad colombiana. Él es el abogado que lo defiende en Colombia o que lo ha defendido en varias oportunidades en Colombia, pero también ha fugido como director de varias empresas y sociedades de Alex Saab para negociar con el chavismo. O sea, este señor no puede decir que no, yo soy el abogado nada más. No, él ha aparecido como director de muchas de las empresas de Alex Saab. Entre ellas, ha aparecido como directores en las empresas registradas en el reino británico, como empresa británica Mulberry Capital Partners Limited. Él ha sido director de esa empresa, pero por si fuera poco, también en King Lodge Investment Limited. O sea, ha estado ya en dos empresas grandes y estas son las empresas que fueron inclusive inscritas también en el Reino Unido para despistar a la gente, pero además de eso, por si fuera poco, como les digo, también él ha estado en la empresa Mirona Food FZE. Esa empresa fue registrada en los Emiratos Árabes Unidos y esta empresa, después, dentro de todas las negociaciones que hicieron en Venezuela, fue la empresa que compró la corporación Ilaca. Ustedes miran, ¿qué corporación es esa? Bueno, esa es la que produce la leche carabobo. ¿Se acuerdan? Cuando usted compra el cartucho de leche carabobo, usted está contribuyendo con las empresas de Alex Saab. Entonces, usted tiene que ver cuáles son las verdaderas empresas venezolanas y que no se prestan para lavar dinero, producto de la corrupción del chavismo. Otro de los miembros de la pandilla de Alex Saab es el joven Chad Inaí Saksertai. ¿Le suena el nombre por el Saab? Bueno, este es el hijo de Alex Saab, quien fungía como director de la empresa Group Brand Limited, empresa registrada en Hong Kong, escúchense bien, bien lejos, en el Asia. Pero esta empresa es con la que empezó Alex Saab y Pulido Vargas en el negocio de los CLAC. Pero el hombre, como parece que es bien parecido, bueno, el hombre en su momento se dejó llevar por el papá y se puso a trabajar en las empresas del grupo de Saab para lavar dinero porque parece que es el que él intentó ser actor, ahí en Hong Kong, en los Estados Unidos de Norteamérica, pero parece que no tuvo suerte. Entonces se dedicó a trabajar como director de la empresa Group Grand Limited, una empresa de su papá que servía inicialmente para negociar, o fue la empresa que dio el inicio, originó las negociaciones para los CLAC. Bueno, y continuamos con otro miembro más de la pandilla de Alex Saab, también colombiano como los dos anteriores. Este es el señor Abelardo de la Espriella, le suena así como italiano, Abelardo de la Espriella, pero es colombiano, él es el abogado personal de Alex Saab, es el que lo defiende ya cuando son problemas contra él directamente y no contra las empresas. Sin embargo, él dice que no es de tendencia izquierdista, que su posición política y mental es de derecha, tan de derecha es que inclusive se jacta de haber defendido en algunos casos al expresidente Álvaro Uribe. Pero escuchen bien, en el 2017 está ya el rollo de los CLAC y se sabe todo, cómo es el negocio con los CLAC y todo el mundo, mira, el negocio de Alex Saab, estos están metidos con el chavismo. ¿Por qué? Porque muchos chavismos se estaban lucrando. Bueno, con eso de las cajas CLAC se lucran, hasta en las parroquias, en los barrios, en las cuadras, coordinan las cajas CLAC. Ustedes no ven, ustedes que a lo mejor reciben a la caja CLAC, le dicen, no, tienes que dar una colaboración, hay que pagar el transporte y para descontar. Pero fíjense bien, este abogado Abelardo de la Espriela, en el 2017, él le toca defender a Alex Saab, pero él dice que él defendió a Alex Saab, pero que él no conoció a Maduro, que nada, que él jamás defendería a un chavista, que él no se ensucia las manos defendiendo a un cochino chavista, así lo dirá ese señor, ¿no? Pero fíjense que también llegó al extremo cuando empezaron a decir que Alex Saab estaba metido en el gobierno, que no, que Alex Saab no tenía nada que ver con el gobierno. ¿A usted le parece eso? Cuando el hombre tenía carta blanca para hablar con Maduro y nadie lo paraba, pero él dice así, que él es de derecha, que él sí defiende a Maduro, que ha defendido a Álvaro Uribe, pero que él no conoce a Maduro y que Alex Saab no tiene nada que ver con el régimen de Maduro. Bueno, y continuamos, pero en esta pandilla de Alex Saab no solo es de hombres, ahí también hay mujeres. Y en este caso que vamos a hablar es de la venezolana Bexy Mata Pereda. Bexy Mata Pereda es la gerente general de Salva Food 2015, pero en el pasado ella fue la representante aquí en Venezuela de la empresa Mulberry Progeyatirin, una empresa turca que sustituyó a la empresa que dirigía el hijo de Alex Saab, la empresa Groot Grand Límite. ¿Y por qué ahora ya está con esa empresa? Porque esa empresa, cuando suplanta a la empresa que dirigía el hijo de Alex Saab, agarra todos los contratos del CLAP que tenían con la empresa del régimen llamada Corpoves. Pero ahorita el nombre de ella suena también por otros lares, con otro tipo de negocio. Resulta que ese nombre de Bexy Mata Pereda ahora suena en empresa petrolera rusa. ¿Dónde ella aparece? ¿Por qué? Porque ahí hay contratos de compra de petróleo venezolano. No, entonces esa empresa rusa no será que también es de Alex Saab. Ah, porque el hombre está metido en todos lados y buscaban lavar el dinero por todos lados, despistar a las autoridades internacionales, autoridades financieras, para que no se supiera en qué andaban y cómo lavan el dinero y que las empresas, esta se encarga de petróleo, la otra empaqueta alimentos, esta vende alimentos, esta prepara los combos CLAP, o sea, dándole legalidad a todos. Bueno, no me queda más que despedirme e invitarlos a ustedes hasta una nueva oportunidad ¿Dónde? En Plomo Parejo. ¡BAM!